¡Gracias! Yo no noto nada, pero tengo que decir que el olfato no sería una de mis principales características porque no tengo apenas olfato. Bienvenidos a todos a este nuevo podcast, el número 20 de esta segunda temporada en el periódico de Cataluña. Muy bien, que podéis escuchar en Amazon Music Podcast, en Spotify, en este directo de Instagram que ya se está colocando la gente, en iBooks, en Acast, en la web del periódico tenéis el videopodcast. También. O sea, lo tenéis todo. Me encanta encontrarme gente que me saluda por la calle y me dice, eres una de las mamarachis. ¡Ay, qué bien! Mira que hacemos cosas. El otro día me pasó al lado de Cataluña Radio, se acercó a una chica. Sí. Hola, hola y pensé, ya por la edad digo, pues no sé si se la salva y tal. Las mamarachis lo escuchamos a las 8 de la noche. ¡Ah, qué bien! Con las compañeras de trabajo y tal, no me acuerdo cómo se... no le pregunto el nombre a la chica, pero bueno. Oye, pues ahora, gracias a toda la gente que nos escucha desde hace un tiempo en el periódico de Cataluña, que nos escuchaba también antes en nuestro otro podcast que se llamaba Toda Corazón, en la revista Lecturas, que por cierto, todavía se puede recuperar. Laura, si quieres escucharnos, como empezamos, puedes recuperar los capítulos porque todavía están colgados. Yo el primero no lo escucharía porque seguro que lo hicimos fatal, ¿no? Oye, un día lo escuchamos juntas. Estamos muy nerviosas porque no estábamos acostumbradas a hablarnos en castellano, la una con la otra. Ahora ya vamos cambiando de una cosa a la otra. Es curioso. Pero bueno, oye, vamos a empezar... Todos a acostumbrarse en esta vida, ¿eh? Vamos a empezar el podcast. Nos acostumbramos a todos. Vamos a estar con... bueno, me voy a callar. No me provoques. No me provoques. Nada más empezar porque ya sabes lo que iba a decir. O sea, lo tienes clarísimo. Vamos a empezar con alegría este podcast y vamos a hablar de dos funerales. ¿Sabía? ¿Sabía que ibas a lanzar alguna pullita por alguna parte? Son funerales que, evidentemente, a los familiares les deja tristes, pero que falleció Constantino de Grecia con 86 años y Ginalo Lobrísida con 95. Que sí que es verdad que descansen en paz. Por supuesto. Dos figuras que pasarán a la historia por temas bastante diferentes. Constantino de Grecia porque seguramente, vamos, con total seguridad será el último rey de Grecia. Ginalo Lobrísida porque ha sido una de las mujeres más bellas de la historia del cine y también de las más polémicas, sobre todo por su última relación sentimental con Javier Rigao, un catalán que tú y yo conocemos muy bien porque hemos tenido que tratar con él muchísimas veces en nuestra época de reporteras asfálticas. Creo que es la persona que le he hecho más guardias en mi vida, Javier Rigao, que era vecino de la Infanta Cristina, él sigue viviendo allí, pero la Infanta Cristina ahí no. Que por cierto, Javier Rigao, Laura, ¿tú lo sabes si todavía sigue teniendo esa residencia de ancianos que estaba entre la clínica Planas y la casa de la Infanta Cristina? Bueno, la residencia que estaba detrás de su casa, la tenía enganchada, en principio continúa teniendo esa residencia, no se lo he preguntado, de todas las cosas que le quiero preguntar, se lo preguntaré. Pero oye, empezamos con el funeral de Constantino, me gusta el resumen que ha hecho la revista Ola en portada con los momentos más significativos, que se ha olvidado de poner una de las imágenes que es la del beso del rey Felipe con el rey emérito, no está, pero me ha sorprendido ver tan afectada a la Infanta Cristina, la verdad, la imagen de Mary Chantal Miller saliendo del brazo de la reina Leticia, como si fueran amigas cuando tenían una mala relación. Sí, recordemos que Mary Chantal Miller, la esposa de Pablo de Grecia, que además era muy amiga o es todavía muy amiga de las Infantas Elena y Cristina, tuvo un desencuentro público con la reina Leticia a través de las redes sociales, porque cuando la reina Leticia protagonizó ese momento de mal rollo con la reina Sofía en la Catedral de Palma de Mallorca, Mary Chantal Miller lo que hizo fue criticarla en su cuenta de Twitter, verificada por cierto, no se trataba de ningún fake, y dijo que cómo podía ser que maltratara de esa manera a su suegra, a la abuela de esas niñas en público. Fue explícita y dijo, ahora se ha visto la verdadera cara de la reina Leticia. Sí que es verdad que se habían encontrado... Creo que es la única persona de la familia que ha criticado abiertamente a la reina Leticia y eso levantó una polvareda brutal. Bueno, se han vuelto a encontrar en dos ocasiones en los dos funerales de Inglaterra. Perdona un momento, es que ya ha llegado un mensaje que tengo que leerlo. Dice, os pagan por hablar de tonterías. Pues chicos, sí, fíjate qué suerte tenemos, que podemos hablar de lo que nos dé la gana y nos pagan. Es verdad. Siguiente. Siguiente pregunta. No, y aparte lo hacemos muy bien porque cada vez nos pagan más. Sí, 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 nos han subido el sueldo gracias al periódico de Cataluña. Y además cada vez nos sigue más gente. Que está muy bien. Ah, que se encontraron Mary Chantal Miller y la reina Leticia en los dos funerales de Londres, del príncipe de Edimburgo y de la reina Isabel. No había trascendido si en aquel momento ya hicieron las paces o lo han hecho en este funeral. Sí que es verdad que en este funeral se generaron infinidad de noticias porque se reencontraban los reyes eméritos, se reencontraban los reyes actuales con el rey que está en Abu Dhabi allí tranquilo y abandonado. Han estado todos los nietos de la realeza española, bueno, de los reyes eméritos, menos Sofía y Leonor, que también me parece curioso. Sí que se han filtrado imágenes. No sé si has visto a la reina Leticia, muy cómplice con sus sobrinos, enviándole besitos y tal, que a mí me ha sorprendido. Evidentemente los niños no tienen la culpa, pero sí que es verdad que demuestra una proximidad que no me esperaba porque no tienen tanto contacto. La imagen que ha dado la familia es de una familia muy unida, pese a que sabemos que tampoco tan unida no está, pero sí que hemos visto, yo creo que lo más destacable es esa reconciliación, como tú decías, de Mari Chantal Miriel con Leticia. Hemos visto a la reina Sofía muy incluso cómplice con su marido, todavía marido, porque claro, pese a que están separados desde hace mucho tiempo, no se han divorciado, con lo cual todavía su marido con el rey Juan Carlos, así bromas cómplices, aunque estaban en un funeral. Y sabemos que además la reina Sofía estaba especialmente triste porque se llevaba muy bien con su hermano. Y el rey Juan Carlos también tenía muy buena relación con Constantino de Grecia. También hemos visto ese beso que tú decías del rey Juan Carlos y el rey Felipe que parecían bastante cercanos. Que se intentó mucho, las imágenes iniciales estaban muy bien pensadas para que no se dieran ninguna imagen, que nunca pueda perjudicar a la familia real española, pero sí que es verdad que al final son padre e hijo, una cosa es lo que institucionalmente quieran demostrar y la otra la relación familiar que tengan. Me disgusta profundamente, profundamente, todos los titulares y apreciaciones y comentarios sobre el aspecto más o menos demacrado tanto de la reina Sofía como de su hermana Irene, que como no se tiñe, pues evidentemente parece una señora de su edad y que esta crítica y presión estética que no tienen todos los hombres que han ido por allí, que no he visto ningún titular. Es que se ha llegado incluso a criticar a la infanta Elena también por su físico. Pero a ver, recordemos, no sé si la gente que nos está escuchando estará de acuerdo o no, pero al final es que por mucho que sea un funeral, no era un funeral de Estado, era un funeral que estaba televisado por diferentes medios de comunicación y que se iba a fotografiar, ellos eran absolutamente conscientes, pero que no deja de ser un funeral, que estaban los miembros más cercanos de la familia, también estaban todas las familias reales europeas, pero que en un funeral las personas tienen derecho a arreglarse o no arreglarse, las mujeres tienen derecho a mostrarse como les dé la gana, porque a lo mejor si tú estás triste y lo estás pasando mal, pues no tienes muchas ganas ni de maquillarte ni de peinarte. Pero es que además el concepto de arreglarse, la infanta Elena tiene el pelo rizado y al final lo único que hace en ese funeral... Sería que se ha hecho queratinas en la vida. Claro, pero lo único que hace en ese funeral es ir con su pelo natural y a lo mejor menos teñido. Pero hostia, de verdad, lo que nos pasa a las mujeres no nos pasa a los hombres y ahora que nosotras somos ya Clara Campoamor y Rosa Luxemburgo o Simón de Beauvoir, pues nosotras aquí dejamos marca de que estamos disgustadas. Oye, una noticia más... Oye, que también se ha comentado mucho que lo has dicho, que los hijos de la infanta Cristina estaban muy pendientes de su madre en todo momento. Hemos visto a la infanta Cristina abrazada a Alexia de Grecia llorando y que de repente, como este domingo también era el cumpleaños de Iñaki Urdangarín, 55 años que ha celebrado al lado de Aino Armentia, se ha preguntado muchísima gente que cómo estaba la infanta Cristina, si es que está pasando un mal momento, si es que todavía no había superado la separación de Iñaki Urdangarín, por lo que hemos podido averiguar la infanta Cristina, pues como todas las mujeres que se separan además por culpa de una infidelidad, porque en el caso de la infanta Cristina sí sabemos que se separó por culpa de una infidelidad que ella no conocía y la supo a través de la revista Lecturas, que hay que decir que la infanta Cristina está haciendo lo que puede por volver a su vida y que esta misma semana se ha vuelto a publicar en diferentes medios de comunicación que iban a esperar a que el divorcio se produjera en la pareja hasta que su hija tuviese 18 años, pero que la infanta Cristina tiene muy claro que se quiere divorciar de Iñaki Urdangarín y parece ser que está remontando su vida como puede, que a lo mejor también el hecho de encontrarse con su prima Alexia con la que tenía muy buena relación, que incluso llegaron a vivir juntas y que si en un momento dado de tu vida estás pasando un mal momento, que el hecho también de tener una pérdida importante a lo mejor la hemos visto más revuelta, que es también lógico y normal. Me gusta el reportaje de la revista Semana, que en portada y en páginas interiores, aparte de las imágenes que hemos visto del funeral, pues sí que aprovecharon para dar paseitos la familia y la reina Sofía con sus nietos. Y es de rebote y hemos estado muy pendientes estos días de la noticia que avanzó la semana pasada, la revista Lecturas en portada, y era que Froilán se va a ir a vivir a Abu Dhabi con su abuelo, el rey Juan Carlos. Esta semana también en portada imágenes de Froilán, que no sé si es llegando, yéndose a Abu Dhabi, Lorena. La revista Lecturas hoy ofrece imágenes de Froilán en el aeropuerto de Madrid, yéndose a Abu Dhabi. Déjame decir una cosa, porque yo la semana pasada di una información de una fuente que para mí es de... Bueno, una fuente de total confianza, porque también hemos dado otras informaciones que esa misma fuente nos ha dado y siempre han sido correctas y fiables. Y la revista Lecturas aseguraba que Froilán se iba a ir a vivir a Abu Dhabi, que se iba a trasladar allí, para dedicarse a estudiar online y a buscarse, a labrarse su futuro profesional allí. Y a rehabilitarse, entre comillas, un poco, porque la vida discola que llevaba, que si discotecas, juergas, broncas, querían alejarlo un poco de este centro de la polémica y que iniciara como una nueva vida en Abu Dhabi con su abuelo, ¿no? Exacto. Entonces, a mí lo que me decían es que el viaje a Abu Dhabi se iba a producir, pero que era un viaje de ida y vuelta, y que de momento no había ninguna mudanza de por medio. Pero déjame volver a decir que la información que yo tenía era del entorno del rey emérito, era una fuente cercana a su majestad el rey Juan Carlos y, por lo que me vuelven a decir, ellos no tenían absolutamente ninguna información de que esta mudanza se fuera a producir. Pero bueno, que en cualquier caso, la revista Lecturas ha sacado esa información. Que no tener la información no quiere decir que no lo vaya a hacer. Es decir, es noticiable también lo que contamos. Es noticiable que desde Zarzuela no supieran de este viaje, como no supieron que iba a visitar a sus padres las infantas. Es decir, lo que vive la familia real y lo que hacen unos a lo mejor no tienen por qué saberlo los otros. Lo que podemos decir es que sabemos dónde está Froilán ahora mismo, está Abu Dhabi, está aquí. Ha vuelto a Madrid y sabemos, además lo explica también la revista Lecturas, que tenía previsto volver para arreglar unos papeles, pero parece ser que volverá dentro de poco a Abu Dhabi para instalarse allí. Te tengo que decir, Laura, que esta misma fuente que nos dio la información de que el rey Juan Carlos todavía, ni el entorno del rey Juan Carlos todavía desconocía que Froilán se fuera atrás a dar allí, vuelven a insistirme en que todavía no hay nada oficial para ellos de que Froilán se vaya a instalar allí y que de momento es una idea en el aire. Pero que yo confío mucho en la revista Lecturas y si Lecturas apuesta por esa información, seguro que tiene razón. Veremos, porque ¿sabes qué pasa? La división en la familia real es constante y al final es evidente que lo que hace Leticia y el rey va por un lado, lo que hacen las infantas va por otro. A mí lo que me encanta... El rey Juan Carlos todo el día pensando si puede volver o no. Pero ¿te acuerdas que la semana pasada hablábamos de los dos equipos, del equipo del rey emérito y el equipo de los nuevos reyes? Es que hay un tercer equipo también. ¿Ah, sí? Y es que el tercer equipo es el de las infantas. Ah, claro. Y el entorno de las infantas también habla con periodistas. El entorno del rey Felipe y de la reina Leticia habla con otros periodistas. Y el entorno del rey Juan Carlos habla con otros. Creo que la única que no habla por el momento es el entorno de la reina Sofía que yo creo que quiere permanecer al margen de absolutamente todas las informaciones que corran por los medios de comunicación españoles. Bueno, y por eso vive en Londres como vivía en su época y a mí dejarme tranquila y dejarme en paz y organizaros vosotros como queráis. Pero bueno, que ha sido tema de conversación todas estas semanas. Se ha hablado poco al comentar el funeral y tú lo has vivido muy de cerca de la amistad tan absoluta que tenían el rey Juan Carlos con Constantino de Grecia, ¿no? Porque sí que es verdad que aparte de ser su cuñado eran amigos. Yo creo que tienes que contar una anécdota chula, ¿no? Amigos sí, que tenían además negocios en común. Bueno, a ver, yo creo que mi anécdota más divertida a lo largo de estos años con el rey emérito fue en la boda de Alexia de Grecia, que tuvo lugar en Londres, hubo una recepción para toda la realeza invitada la noche antes de la boda. Entonces fue en un hotel, no recuerdo el nombre del hotel y luego se trasladaron a una especie de salón en un palacete donde hubo una cena. Bueno, pues en esa cena la cena se alargó varias horas de la noche con la gente más joven, los invitados que todavía no eran reinantes, pero eran los príncipes herederos, pero hubo dos personas que aguantaron hasta el final de la boda, perdona, de la boda, de la fiesta del día anterior a la boda y fueron Constantino de Grecia y el rey Juan Carlos. ¿Qué pasó? Que todo el mundo se iba yendo a dormir, sobre todo las mujeres que querían estar al día siguiente impecables y perfectas como siempre para ir a la peluquería y para ir a maquillarse, fueron las primeras en abandonar la fiesta, pero el rey Juan Carlos y Constantino de Grecia no sabría decirte exactamente a qué hora fue, pero fueron más tarde, seguro 100% de las 3 de la mañana, cuando salieron los dos ya no quedaba nadie de prensa, pero a mí mi jefa me hizo quedarme hasta el final que saliera el rey emérito y yo trabajaba en Europa Press en ese momento. Con una borrachera que flipas, ¿no? Salieron los dos. Con un pedal. Yo no sé si borrachos podría decirlo, pero muy contentos. Con un puntillo guapo, ¿no? Muy contentos salieron los dos y el rey Juan Carlos se nos quedó mirando sorprendido de que estuvieran allí un periodista, dos periodistas españoles, un cámara y una reportera gritando como locos para conseguir declaraciones de él y el rey Juan Carlos nos dijo ¿qué queréis? Y yo le dije Majestad, que nos cuente qué tal se le ha pasado y cómo lo está viviendo y dijo un momento que me voy a peinar y hizo así con las manos y se acercó a nosotros a saludarnos. Muy bien, el campechano primero. Bueno, campechano primerísimo. No quita, no quita. Pero escúchame, tener una boda al día siguiente, Constantino de Grecia se casaba su hija y salieron los dos que solo les faltaba cantar saca el whisky chelly, ¿sabes? O sea, por eso que al final la presencia no era polémica sino que era una presencia personal de que es evidente que en ese funeral tenían negocios juntos y eran cuñados de amigos y yo creo que el rey Juan Carlos no podía no ir a ese funeral pese a que su relación con el resto de la familia griega ahora mismo no sé cómo está pero al menos con su mujer creo que se ven solamente en días contados. Los que no sé cómo tenían la relación y creo que era tirando a mala eran Javier Rigao, el catalán y Gina Lolo Brígida que hoy se abre la capilla ardiente recordemos que murió ayer a los 95 años y estará abierta la capilla ardiente y el jueves en la Basílica de Santa María in Montesanto de Roma será, que es también conocida como la Iglesia de los Artísticas, será donde tendrá lugar este funeral. Mira, mira qué conexión más curiosa Lorena porque uno de los abogados que tuvo Javier Rigao durante su proceso de matrimonio con Gina Lolo Brígida fue Ramón Tamborero, el abogado de Gerard Piqué. Uno de los mejores abogados matrimonialistas de este país. Me he estado informando un poco de cómo estaba la situación y que sepas que actualmente Javier Rigao es el viudo de Gina Lolo Brígida porque se casaron por poderes, ella le firmó unos papeles y aquí una señora con esos poderes pues consiguieron casarse. Bueno, fue una relación muy polémica en el momento porque fue una relación que se supo gracias a los medios de comunicación porque fue portada de ola de golpe, me acuerdo perfectamente ellos lo llevaban muy en secreto pero de repente conocimos a Javier Rigao porque apareció en la revista Ola, luego supimos más cosas de él porque era amigo de Carmen Lomana, Carmen Lomana también dio muchas pistas sobre quién era Javier Rigao. Yo recuerdo perfectamente el día que salió en la portada de Ola, que no sé si estabas ese día por ahí pero nos llamaron de Madrid, puede ser que estuviéramos juntas, nos llamaron de Madrid, hay que encontrar a este señor, o sea, ponte a buscar y que Barcelona fuera y ese mismo día lo encontramos. La historia es que él empezó a tener relaciones con Gina Lolo Brígida, él dice, cuando él tenía 14 años y Gina, pues yo que sé cuántos años debería tener, a lo mejor unos 40 o 50. La situación actual, se casaron por poderes, ¿vale? Costó muchísimo que esta boda se pudiera inscribir porque una cosa fue la ceremonia con el notario pero luego lo tienes que inscribir en el registro. El fiscal puso infinidad de problemas porque claro, ya veía cosas raras pero sí que consiguieron inscribirlo con lo cual él ahora mismo es el viudo aquí en España de Gina Lolo Brígida. Había separación de bienes, ¿lo sabes? Había separación de bienes pero no sé cómo está la justicia italiana si será válido allí, si él seguirá siendo el viudo porque él está en Roma, él quiere estar en primera fila como viudo de Gina Lolo Brígida y lo que sí que consiguió Gina cuando intentó deshacerse de ese matrimonio es que el Papa Francisco no es que anulara a la boda porque ella pidió la nulidad lo dio como rato y no consumado que no es nulo pero sí que es una manera de yo con este señor como mínimo como no darle crédito al matrimonio de leyes eclesiásticas no entiendo pero lo que es importante es que civilmente él sigue siendo el viudo que está allí he intentado hablar con Javier Rigao y no he tenido también es verdad que se está ahora con la capilla de todo el rollo acuérdate y que Javier Rigao conociéndole un poco como le conocemos me imagino que ya tendrá más que atada o una entrevista con la revista Hola o algún programa de televisión donde le paguen un caché puede ser lo que me confirman es que tiene buena relación con el hijo y el nieto de Gina Lolo Brígida eso sí que me sorprende bueno se han unido con intereses comunes porque Gina en los últimos años estuvo como absorbida por su representante y hombre de confianza un chaval de unos 30 o 40 años que le estaba dilapidando toda la fortuna era su secretario personal su criado su amigo se han unido hijo, nieto y Javier Rigao para intentar anular hacer frente común claro todo lo que él le hiciera pero una vez muerta Gina Lolo Brígida que se calcula la fortuna en unos 36 millones de euros pero vete a saber si son luego 5 porque estas cosas son cálculos que se hacen veremos qué pasa quién se lo queda si lo tiene todo este señor o qué pasará no sé quién me decía sé que tiene pasta una señora que ha hecho leía el otro día más de 70 películas todas en Italia creo que no hizo mucho el salto es que en Estados Unidos hizo muy poco hizo muy poco cine Laura vamos a dejar los entierros y los problemas de Gina Lolo Brígida y Javier Rigao a ver si esta semana consigues hablar con Javier Rigao lo intento lo intento y logras alguna información y logras alguna información más y vamos a hablar de otro tema que ha sido sin duda el tema yo creo más polémico de la semana y es que todavía bueno colea la canción de Shakira esta canción que le ha mandado unas píldoras absolutamente envenenadas a Gerard Piqué y a Clara Chía una canción que ha sido noticia en todo el mundo yo creo que no ha habido nadie que no haya hablado de ese éxito de que ha hecho Shakira con Bizarrap mira si hay intensidad que me ha vuelto a llamar la tele alemana ¿ah sí? ¿vas a hacer un reportaje para la tele alemana? te van a llamar en tres minutos del gordo y la flaca otra vez para que vuelvas a hacer algo despierta América a eso despierta despierta América escuché he preparado un resumen de toda la información que hemos podido arrancar esta semana nuestras fuentes que cada vez hay que decir que nuestras fuentes están más reacias a contar a contarnos cosas pero para más más que nada para explicar en qué momento estamos ahora yo creo que lo más importante es explicar un poco cómo está Clara Chía porque se ha hablado mucho de que si existía una crisis sentimental entre ellos de que si Clara Chía había desaparecido del mapa porque quería estar escondida porque lo estaba pasando mal después de que la pusieran en el foco mediático te puedo decir Laura que he hablado con el entorno más cercano de Clara Chía y quieren dejarnos muy claro a las mamarachis que Clara Chía después de pasar una situación muy incómoda en según qué momento supongo que sobre todo en el momento en que se hace pública la canción que ahora mismo lo que ella lleva mal es que va por la calle Laura y la paran para preguntarle quién es le cantan la canción todo el mundo la reconoce y como es una chica que es bastante tímida pues bueno que esos momentos sí, sí, es tímida es tímida y no no, no, no digo tanto como para reconocerla porque tiene un físico muy estándar sí, sí pero la reconocen la reconocen por la calle pero bueno que lo lleva con estoicismo que hay que decir que también ahora mismo está ya mucho más tranquila que la relación con Gerard Piqué está bien ahora mismo te tengo que decir además que tenemos un amigo común que estuvo además el domingo en esta Kings League y pudo verles juntos y les vio relajados besándose acariciándose Gerard en todo momento muy pendiente de Clara Chía donde también estuvieron los padres de Gerard Piqué apoyándoles a los dos hay muchos rumores además de que si ella había desaparecido por una pregunta que lanzamos al aire ya empezaron a hacerse titulares ayer también nos escribía otro amigo diciendo porque no va a trabajar ayer mismo me decían un mensaje hoy está Clara en la oficina ha llegado esta mañana ella va a trabajar ayer estaba ayer o sea antes de ayer estaban los dos en la oficina me dice super monos o sea que en la oficina no se esconden de nada y que sí que es verdad lo que sí que tengo que vida normal y absoluta están intentando hacer los dos pero hay una parte evidente una parte evidente mira nos dice nos dice Oscar mucho más guapa en persona que en foto es evidente que ha habido un cambio en su actitud como mínimo de cara a la prensa porque sí pasaron una etapa que se relajaron y llegaban juntos en el coche entraban juntos y ahora sí que a lo mejor están tomando más precauciones para que no los vea la prensa en y dejar a Clara en un segundo plano mientras él se hace el señor con un Twingo y un Casio y tú te imaginas que hubiera llegado a decir la gente si Clara Chia hubiera llegado en ese Twingo Laura la hubieran puesto a parir la hubieran puesto a parir lo que sería lo que sería bueno es que Clara pudiera hacer lo que le da la gana y no que coja la actitud de calladita estás más guapa pero es que a lo mejor es haciendo lo que le da la gana es que no lo sabemos bueno yo no lo sabemos Laura no sabemos si ella está callada porque quiere o si está callada porque se lo piden no lo sabemos estar callada es evidente porque estar callada ella tampoco es un personaje que tenga que salir a dar explicaciones pero que su vida es que si ella ahora cargara contra Shakira que dirían de ella pero que su vida tendría que ser más normal y que no estuviera arrinconada quiero pensar pero es que a lo mejor no lo está quiero pensar que es una decisión de ella pero me temo que no pero eso es lo que yo me temo que nadie haga titulares yo tengo yo tengo la sensación de que Clara de que Clara Chia intenta hacer su vida como puede y que si no hace declaraciones públicas es porque ella no se siente un personaje público no no pero yo no digo evidentemente que hable yo digo de entrar en la oficina en horarios entrar y salir normal por la puerta adelante a mi me dicen que lo hace de verdad hombre conocemos a todo el mundo que hace guardia ¿tú crees que no le habrían hecho ni una sola foto en todos estos días Lorena? en su oficina solo hay una puerta vale en la oficina en la Kings League en ninguna parte le habrían hecho ni una fotografía estos días en la Kings League ha estado no había prensa nuestros compañeros son idiotas todos es que no había prensa acreditada en la Kings League esta semana no había nadie acreditado sí pero igual que se vio a Piqué entrar a Piqué se le vio entrar porque había una cámara de cosmos que fue la que dio las imágenes ¿tú crees que todas las entradas las hace tranquilamente por todas las puertas principales? en la Kings League no hubo prensa digo en todas partes ella entra tranquilamente en su trabajo entra y sale y no la han visto yo estoy segura que se esconde pero eso es una sensación que yo tengo yo creo que no y ah más novedades porque Piqué estuvo reunido ayer por la mañana con su con su abogado información que diste además en exclusiva ayer porque tampoco la prensa captó ninguna imagen y me cuentan que la reunión no tenía nada que ver con la canción que no va a haber demandas que ni le ha pasado por la cabeza que no va eso también es importante porque recuerda que además en los primeros días se hablaba incluso se había aventurado la gente a decir que Piqué se estaba planteando demandar a Shakira por la canción hay una cosa que sí que antes de que él pensara o no pensara sí que todos los mecanismos que están cerca de los personajes se activan antes de que los personajes lo soliciten es decir vamos a mirar si se puede demandar no no hay ninguna base legal si él te pregunta pues tú ya tienes la respuesta exacto con lo cual no hay más la reunión era para empezar los trámites para solicitar la homologación del acuerdo por la custodia de sus hijos que consiguieron llegar aquí a ese acuerdo un tema que también habíamos contado las mamarachis en exclusiva para que se homologue en Miami porque imagínate que hay cualquier problema y no está homologado este acuerdo para cuando los niños puedan viajar imagínate que alguno de los dos progenitores se salta en alguna de las cláusulas de ese convenio tiene que haber algún juez en Miami que tenga ese acuerdo ratificado y firmado ¿no? sí y ¿qué más teníamos que contar? la matrícula sí la matrícula del coche ese Twingo del que se ha hablado tanto tantísimo que se podrá estar más de acuerdo o menos de acuerdo en que Gerard Piqué hizo una broma a Shakira llevando ese coche a mí por ejemplo me pareció de mal gusto porque creo que si le pedimos a Shakira que no abra la caja de los truenos al final Piqué lo que está haciendo llevando ese coche es avivando la tensión entre la pareja pero bueno en cualquier caso eso es una opinión personal y la matrícula del coche que era 2511 2511 también se había especulado de que podía ser una fecha el 25 de noviembre y hay que decir que el 25 de noviembre Clara Chia y Gerard Piqué ya se conocían que no es ninguna fecha importante y es más asegurar desde aquí que lo que nos comenta el entorno de Gerard Piqué es que ese coche se pidió a la marca Renault que fue Renault quien les cedió ese coche para hacer esa entrada en la Kings League y que no responde a ninguna matrícula que se haya hecho especialmente para ese coche con lo cual no podemos decir que esa matrícula represente ninguna fecha importante ni para Gerard Piqué ni para Shakira ni para Clara Chia sobre todo porque el tiempo era muy justo como para empezar a calibrar con eso y dos apuntes más ya explicaste tú en exclusiva en el programa de Son Sol es que el próximo proyecto laboral de Shakira va a ser que va a sacar una colonia que se llamará Shad y que esperemos que no le cambien el nombre por nuestra culpa por culpa de las mamarachis porque todo podría ser el anuncio de la colonia te tengo que decir que está en proceso de edición que ya se está editando y me han explicado que además es Shakira acercándose a la colonia así como de manera sensual bueno un poco como es ella con su estilo y que ha grabado la canción que ya contamos también con Karol G grabado el videoclip el día 6 de enero en Barcelona que la canción es de Karol G pero no descartes una letra de las mujeres estamos hasta hasta aquí de los señores que nos meten los cuernos que podría ser una letra así me han dicho palabras textuales que la letra está bastante alineada con el momento personal de Shakira pese a que la canción es de Karol G que era una colaboración en la que Shakira era la artista invitada oye vamos a hablar de vamos a darnos un aplauso nosotras mismas ya que somos dos porque Sebastián se confirma la relación entre Aitana y Sebastián Yata que dimos aquí en exclusiva en Mamarachis hay fotografías esta semana en las revistas para dedicarnos a comentar solamente lo que hacen los demás encuentro que bueno nosotros alguna cosa damos también hay fotografías que confirma la información donde se ve a Sebastián Yata llegando a casa de Aitana con una maleta con el entrenador personal y unas imágenes también de Yatra Aitana la prima de Aitana y la madre de Yatra cenando juntos o sea que son una comida familiar son un poco más que amigos como dijimos nosotras que son novios pues no lo sabemos es que no lo sabemos que tienen un rollito pues hombre pues sí que es lo que hacen los jóvenes tener rollitos y Dios dirá lo que pueda pasar han estado juntos además en Vaqueira los han visto los compañeros paparachis que tenemos allí además se han filtrado algunas imágenes en redes sociales de los dos comiendo cenando en restaurantes quiero decir que tampoco es que se hayan escondido pero chica yo tengo ganas como de verles ahí dándose un apretón también nos han contado a nuestro nos han mandado mensajes Laura a nuestra cuenta de Instagram de Mamarachis que tenemos en Instagram y nos han enviado información de que estuvieron juntos en la fiesta Breche de Madrid una fiesta que por lo visto tía no sé por qué no hemos ido a esa fiesta pero dicen que es lo más que es una fiesta súper divertida somos un poco señoras que ya estuvo también Lola Índigo con su expareja con Lali Expósito creo que sería Expósito me la acabo de inventar Lali ay Dios mío por Dios búscamelo la actriz de Sky Rojo nos llama Lali Expósito ayudadme compañeros que nos estáis viendo que fue pareja de Lola Índigo bueno pues el caso lo que nos cuentan las personas que se han puesto en contacto con nosotras con las Mamarachis es que Yatra y Aitana estaban muy pegados en todo momento que estaban abrazados que estaban bailando sí que es verdad que dicen que no hubo ningún beso que viera a la gente que los tenía alrededor pero que llegaron juntos y se fueron juntos en una furgoneta publicaba esta semana en su TikTok Abel Planellas que también él tiene y publicaba la fotografía de Miguel Bernardo paseando con su repre y que algunas informaciones también decían que a lo mejor había una cierta proximidad o sea que Miguel tampoco está tan agobiado y está haciendo su vida como le toca como joven que es oye apuntes muy rápidos más imágenes de Luis Miguel y Paloma Cuevas cenando con amigos con Raúl el ex del Real Madrid y su mujer Mamen con los duques de Anjusa o sea que esta relación tira para adelante de Luis Miguel y Paloma Cuevas que parecía como una leyenda urbana que no se iba a confirmar existe, es real y ya hacen vida con amigos y bueno y Luis Miguel se ha trasladado a vivir a Madrid cuando él toda vamos o sea nadie esperaba que se viniera a vivir aquí a España y noticia bomba que a mí me parece la sorpresa de la semana que lo lleva en exclusiva la revista Hola fotografías de la ex de Marc Bartra Melissa Jiménez con Dani Martínez el presentador madre mía visitando pisos de alquiler en Madrid y hombre da información la revista como para estar casi seguros de que mantienen una relación y que ahora que Bartra ha confirmado su relación con Jessica Goico Echea y han colgado fotografía juntos el día del cumpleaños de Marc Bartra además decidieron por fin salir del armario como pareja porque cuántos meses hace que hablamos tú yo de esa relación desde junio acuérdate que la liaron en las redes sociales en verano pues ahora las fotografías de Dani Martínez con Melissa Jiménez con Dani Martínez que sabes con quién es ay no sé si se contó en su día Dani Martínez que ha estado con Cristina Pedroche presuntamente con Lara Álvarez con Miriam cantante de OT con quién más con una presentadora de Telecinco con una presentadora de Telecinco rubia dime siglas o dime es que ahora no sé si lo puedo decir dime por qué letra empieza su nombre por M por M presentadora de Telecinco te lo voy a escribir ay madre mía no sé quién es a ver nunca se ha dicho no no se ha dicho no sé si se nos va a enfadar que es amiga es que es muy amiga sí no lo digas no lo digas no lo digas por si acaso tuvieron un rollete yo creo que a ella le dará igual me encanta esta chica por cierto y le deseo que le vaya muy bien y espero que le den un programa pronto le voy a pedir permiso y a lo mejor lo publico el sábado en el periódico no si me da permiso venga pues si te da permiso lo dices y oye no me da tiempo de poner a parir a Cayetano él que con 50 y mira que lo llevabas lo llevabas entre ceja y ceja es que quiero explicar los hombres que tenéis más de 50 por favor dejad en paz a las niñas de 18 19 dejadlas en paz dejadlas vivir dejadlas que sean chicas jóvenes que tú te vas a una tele Cayetano y quieres disfrazar de amor Laura está mandando esta misiva bomba a Cayetano Martínez de Irujo que ayer inauguraba el sillón de Chester con Risto Mejide una entrevista y lo que hizo fue explicar que su nueva o sea su pareja actual Bárbara Mirjan pues se conocieron cuando ya tenía 18 años y él 53 y tiene los santos testículos porque además estuvo con las patas abiertas ahí en plan me explaining ahí enseñándonos su poderío de decir bueno yo no quiero cortarle las alas ya veremos cuando quiera tener hijos pero tío pero que destroce de vida pobre chavala que le estás haciendo y no que nadie a ver los que me escucháis en el podcast me veis en el directo de Instagram en el directo de la web que nadie más me explique que si libre ella que si es libre que no sé qué no me comáis el coco con esto podemos decir que eres edadista no te lo llamo que coma tamoros eso lo que soy soy protectora de las chicas jóvenes que se dejan convencer libremente claro que son libres pero esto da mucho que hablar y intentaré explicarlo el sábado en el periódico porque me pongo muy nerviosa el que tenga 50 y pico como se acerquen algún día a tu hija a chicas que conozca yo de 18 bueno bueno y desde aquí y desde aquí abandonamos abandonamos el podcast avisados todos los todos los señordos que nos estén viendo de esa edad avisados están que los vamos a poner a parir que se líen con señoras de su edad y que sean capaces de seducir a señoras de su edad a ver si tienen narices de ir con ellos porque es que no hay ninguna que te iba a decir porque claro que Gina Lolo Brigida estuviese con Javier Regao cuando él tenía 14 lo vamos lo vamos a criticar igual que no es una cosa que nos parezca bien y la otra mal nos parecen igual de mal lo que pasa es que desgraciadamente hay muchos más ejemplos de hombres de más de 50 que se van con mujeres de 18 bueno sobre todo porque el sistema funciona así es como cuando pegan a las mujeres dicen hay una mujer que pega bueno si hay una mujer que pega muy bien pero a ver quien pega los hombres quiénes son los que se aprovechan de mujeres jóvenes en este caso Laura se enciende tanto porque es verdad que conocemos más casos y es más en este podcast hemos hablado de algún caso más precisamente de hombres famosos que se han ido con chicas mucho más jóvenes en las apuestas no es Marta Riesco la de Dani Martínez más le gustaría bueno no sé si le gustaría pero Marta Riesco compañera de las dos le deseamos toda la suerte pero que no es amiga nuestra pero la otra la otra compañera de la que hemos hablado es amiga es presentadora y la admiramos mucho y es una crack que queremos absolutamente exacto bueno oye que nos estamos pasando de tiempo que oye muchísimas gracias a todos los que habéis estado hoy en directo con nosotras cada día somos más recuperar este episodio en las diferentes plataformas que hemos repasado al principio que el sábado te lean en el periódico de Cataluña la columna de Mamarachis si no es que pasa algo que es más actual que este señor intentaré ponerlo a parir tanto como pueda oye y enhorabuena a todas las revistas que hacen y su trabajo todas las semanas y que nos ayudan a poder vivir de ellas y que nos ayudan a hacer este podcast cada miércoles este podcast de Mamarachis muy bien y nos vemos la semana que viene con más noticias más comentarios y más mala leche que es lo que nos caracteriza muchas gracias a todos ¡Bum! ¡Venga! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!